¿Qué capital vendrá hoy? Yo creo que Juanito. ¿Tú ves Juanito? Sí, le pega el azul a Juanito. ¿Hemos visto un belcha? ¿Hemos visto...? ¿Un belcha? Ha sido lo primero que he visto al despertarme a verlo con el taxi. Sí, sí, ha abierto este enojo y dice, ¡coño, un negro! Y yo miré así, un negro con la capital de mis tías y digo, ¡coño, el Cuba! Me agobiame un poco. Conoce por el pinga. Todo el mundo pinga, pinga y... Con todo eso yo me llevo bien. A no ser que sean unos hipócritas, ¿no? Aquí no tiene el brazo duro del equipo. ¡Hombre, si te has teñido! ¡Qué guapo, David! ¿Qué pasa que hoy nos pedía duro que Miguel dice? Pues lo sé. Igual de aguantar al cubano. Hemos visto por ahí suelto. Si ellos opinan eso, ese es su problema. Que se toquen los huevos. Yo mira, todo eso es una cosa. Yo, ojo por ojo y diente por diente. Si no quiere, que se joda. Hola, chavo. ¿Me escuchas? No, por favor. No estoy todavía mentalizada por eso. ¿Me agías al cubano con la vaquilla? Como perdamos la prueba, por favor, le decimos al cubano. Al cubano con la vaquilla. Yo siempre me he portado bien. No me he llamo, yo siempre me he portado bien. No, pero no te abandonas la prueba, ni te pides, ni te enfades. No, eso me he portado bien. Anda, a pinga, eso. No me he portado bien. Yo se te voy a portar bien. Pero ese otro día en el resumen me reía. Ya, no me he portado bien. Me dieron un recibimiento de pinga. Pinga, se de... Ya. Está bien. No importa, échame, échame en mierda. Tú y dos mundos, a mí me da igual Que me echen mierda, yo soy solo Mira, 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 mira para acá Yo soy un ejército, yo solo soy un ejército Y a mí va la piña, el que me quiere entender, el que me entiende El que no, que se joda Pero señaló este hombre Que yo me ato las dos piernas así a la espalda Me pongo así una mano atada Y todavía te gano, hombre, ten respeto por todos Ten respeto por tus compañeros Cuando tú quieres un duelo conmigo solo Pero tú y yo, no con esta gente Saca todos los trapitos Venga, venga, vamos a empezar bien No te valientes esto ahora No, no, que saque trapo sucio No pasa nada, ya está, ya hemos aclarado cuatro cosas Tú has dicho cosas, yo he dicho muchas Yo no quería que tú vinieras A mí me han dicho cosas, si no, no, ni tú no No entiendo, porque tú puedes decir lo que decías de mí Ah, Cuba es esto Pero eso a mí me entra por aquí, me sale por aquí Yo soy así No, no, Cuba, es que somos un equipo Ahora cae ya que viene el jefe No, no, jefe, no, él es una persona Ahora viene el jefe, pero el jefe de verdad Es una persona como nosotros Es una persona igual que yo Es una persona como nosotros Relájate que vengo del Himalaya y vengo con la cabeza No, 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 relájate No, tranquilo, no, tranquilo Desde luego el comando no va conmigo Eso lo tengo totalmente claro No, para mí me resulta muy cargante Tendrá que hacerme caso Y se tendrá que dar cuenta que yo he venido como capitán Y que de alguna manera pues tengo un grado más por estar por encima de él Hasta siempre, comandante, hasta siempre No, ahí Si empiezas así conmigo, conmigo la tienes tú A mí me da igual A mí lo que ella todo el mundo me lo paso por la pinga El que me entienda bien, el que no Tiene esto ¡Gracias! Gracias.